¡Suscríbete al canal! El juego de este día se llama With Utile Espérame With Utile The End Yandere I Girlfriend Simulator Ok No sé cómo explicarlo, vale Vi que le había subido a varias personas Y dije, ¿por qué no? O sea, tiene la palabra Yandere Obviamente le va a gustar a todo el mundo La cosa es No estoy seguro De qué va, vale Así que supongo que te van a querer matar Y todo eso O sea, lo típico de todos los días Así que vamos a ver O te lo comes en inglés O te lo comes en Chino Hay otra cosa Se supone que en este juego Podemos activar el micrófono, vale Así que... Bueno, eso se... Eso parecía, eh O sea, puse el micrófono De hecho, lo tengo aparte Pero ya vamos a ver si se puede Oigan, gente Por cierto, si me escuchan horrible Este micrófono es otro Así que... Sorry Esto es lo mejor que puedo sacar de este micrófono ¿Ok? Vamos a ver esto Start game Yes Gente, he intentado que hable como por 20 minutos Vale, pero... Pero es que es complicado O sea, hay que pagar para que hable Así que... Pues no, no hablar Es muda No importa Hey, Maddie Oh my god Espérate ¿Cómo entraste aquí? Espera, ¿esta es mi casa o su casa? ¿La puedo empujar? Oh, ok ¿Y por qué estás preguntando si estás despierta? Ah, por supuesto... Por supuesto... ¿Por qué preguntas si estoy despierto? Claro que estoy despierto Estás en mi sala Imbécil Espera, ¿me puedo hablar? Creo que es para escribir, ¿no? Yo creo que es para escribir, gente ¿Qué? ¿Eh? ¿Kenneth? Oh, no ¿Qué? Ya no puedo... Ya no puedo hablar, gente Ya no puedo hablar Vale, Maddie ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué estás parando por la puerta de salida? Espera, ¿me está cubriendo la puerta de salida? Esto me huele muy mal, ¿eh? Esto me huele muy mal ¿Quién es Kenneth? No sé quién es Kenneth Vale, nuestra misión en este momento Que no se ve, por cierto Es... Encuentra la salida del edificio ¿Por qué? Lo... Gay Esa es la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué gay? ¿Por qué? Vale, 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 vale Esto es una amenaza Dice que la puerta está cerrada Y no vamos a ir a ningún lado ahorita Está loca, gente Está loca Creo que es obvio, ¿no? Tiene orejas Eh... Pero entonces Yo no me puedo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me equivoqué! No Aléjate, Mari Gente, me da pena gritar Porque estoy en casa de mis papás ¡Oh, Dios mío, Mari! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero ¿sabes qué? Yo voy a salir de aquí Es obvio que es fácil, ¿vale? Pero... Pero bueno Me estaba haciendo un poco No puedo irme por acá Hay que encontrar la manera De poder distraerla, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Para distraerte y eso ¡Hey, there! I am Mari Your girlfriend Pues qué horrible Gente, qué chingados hago Dice presiona, ¿eh? Pero no sirve en nada Déjame ver si se reapropiadamente ¿El qué? Espérame Le puedo... Le puedo escribir, ¿no? Me vale madres ¡Esperante, no! No, 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 no No es lo que quise decir, ¿ok? No es lo que quise decir No es lo que parece Fuck you No ¡Esperante! Luego me voy a quejar Por tener un cuchillo en la panza Ok ¿Por qué dices algo como eso, senpai? ¡Oh, no! La estoy haciendo llorar Me hieres Hieres mis sentimientos ¿Cómo te atreves a hablarme así? Será mejor que... Cuides lo que dices, ¿ok? O tendré que enseñarte una lección Shut up Shut up Excuse me, senpai I don't think you should tell me like that No deberías hablarme así, senpai Vale, la sangre que tiene acá Me está preocupando mucho ahorita, gente Está thinking, gente Está thinking, Mari Oh, no No, no, no No es lo que quise decir Solo aguanto dos Solo aguanto dos No, tres Tres, tres, tres Tres con este Me atrabé Tranquilos Vamos a intentar que se quede aquí, gente Vale Y si le engañamos un poco Y le decimos que si cocine algo A lo mejor y eso funcione, ¿no? Can you cook something? A lo mejor es muy lista Y sí lo haga ¿O no? Pero vamos a ver Of course, senpai ¿Por qué would you like to make? Vale, 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 vale Quiero Eh... I want Eh... Eh... Hawk cakes Hawk caques I want Hawk caques Hawk caques Coming right up, senpai I meant Son delicious Voy a hacer unos panqueques deliciosos Con topping de frutas No está haciendo nada, eh Pero bueno Eso es muy extraño, eh Por... Tampoco tenemos puertas, eh En toda la casa Es muy curioso Solo tenemos la puerta de salida Y ya está ¿Me puedo ir? Come on, bro Está cerrado Está cerrado ¿Dónde estará la llave? Espérame, ¿qué es esto? Cat gear Reset password Security answer Es que no sé de quién es esta computadora, la verdad O sea, definitivamente no es mía, ¿no? What is... What is your favorite video game? Genshin Impact ¡Qué asco! Retractate Genshin Impact 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale Wrong answer ¿Será que hay que escribirlo bien? Yes Espérame Yes, pudo entrar Oh Espérame Photo gallery ¿Qué tenemos aquí, eh? Hmm 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 No hay nada, gente Olvídenlo Me emocioné en vano Vamos a ver Tenemos Urgente apocalipsis Ok, vale Sí Hora de sacar la calculadora, supongo Y Y valor madres Vale Esta es su casa Entonces ¿Dónde Pudo haber escondido La llave? Persuade a Mari Para abrir la puerta Mari Can you Open The door For one Minute Sure sepa Vale, vale, vale Esto es muy fácil Es retrasada Espérate Ya está abierta Ok Vale, vale, vale Vamos a ver Puedo decirle Mari Can you Vale, vale, vale No sé qué decirle Mari I love you ¿Es para qué? Sucumbe Sucumbe, desgraciada Sucumbe Oh, senpai I love you too You always made me feel Best, best, special Oh, shit Vamos a ver ¿Qué otra cosa? Eh Le puedo decir Mari, go sleep ¿No? Go Sleep Sí Espérame Esto suena muy mal Go sleep, please, Mari Eh, you want me to go to bed, senpai Alright Dice que me va a esperar en la habitación Mari Vale, si la dejamos aquí Puedo correr, ¿no? Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Era muy fácil esto Gente, esto es muy fácil, eh Ah, Mari quedó como una estúpida Eh, a lo mejor hay cosas ocultas en este juego Puede ser Me estoy perdiendo de algo, supongo Oigan, ¿puedo hacer que se ponga borracha, no? Mari Can you drink Eh, Winnie Vamos a ver, Mari Cae, sucumbe Pote borracha ¿Quién se pega? Eh Eh Al final no hace nada Pero como que sí Se supone que sí lo hace Mari Kiss My Big Ass Please Espérate No sé si me estoy pasando O le estoy dando un premio No lo sé Eso es muy agresivo Y Me secuestra ¿Me secuestra? Le digo Kiss my big ass No Está siendo demasiado brusco conmigo Fuck you, Mari Fuck you Oh my Kiss Kiss my Kiss Eh My Kiss my foot My foot Vamos a ver No me preguntes cosas como esa Ahora te hacen avergonzada Ok ¿Qué pasa si vengo al cuarto Y le digo algo sucio? No es tan lista, gente No es tan lista como pensaba Au Cuidado La respuesta a esto Puede ser la salida Eso es desagradable Mari Kill me Please Kill me Mátame por favor O I kill myself No, 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 no Le dije que me iba a matar No, que me iba Oh, Dios, bro Le digo que me mato Me prefiero matarme a ella Ah, ok Dice que la estoy haciendo sentir incómoda I want you naked ¿Qué es eso? Dice que si le vuelvo a decir eso Me va a pedir que me vaya Vamos a ver si es cierto I want See you See your ass Ah Bueno, muchachos Creo que eso ha sido todo No está cool el juego Creí que iba a estar más cool A lo mejor si Porque es una demo Si lo completan algún día Probablemente sea bueno Y la cosa para que hable No tengo ni idea De cómo funciona Es un asco Pero bueno Ha estado bien, supongo ¿Qué es eso? ¡Gracias!